saludos mis queridos oyentes gracias por visitarnos que dios te bendiga muchísimo ya tu visita ha sido de apoyo al 100% para este canal gracias y bienvenidos empecemos le llegó el final le ha llegado la hora al chavismo de esta no podrán escapar los líderes chavistas están más que desesperados y asustados y piden acercamiento a la cpi ante de la presentación del informe sobre crímenes de lesa humanidad del régimen de nicolás maduro piden cacao y se arrodillan ante la corte penal internacional están temblando y devastados cabe indicar que el fiscal madurista tarek williams sharp se quejó brutalmente de que supuestamente no ha dado respuesta a las comunicaciones enviadas y asegura que el acercamiento es para facilitar la cooperación entre ambas instituciones el fiscal de maduro pidió rápidamente un acercamiento a la cpi corte penal internacional todo esto lo hizo a pocos días de la presentación del informe sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de nicolás maduro moros saben que si los encuentran culpables serán arrestados y juzgados y metidos en una prisión sap pidió cacao y solicitó una reunión con la corte penal internacional todo lo hace para tener una conversación profunda sobre el examen preliminar contra el estado venezolano y la necesidad de practicar un proceso justo e igualitario bueno familia le llegó la hora a maduro y a todos sus secuaces del chavismo que por tantos años han arruinado al pueblo venezolano han violado los derechos humanos y los derechos de libertad de expresión persiguiendo y aplastando a la prensa a los periodistas a la televisión a los medios en general pero esta vez se hará justicia la libertad está llegando está muy cerca sólo hay que esperar para ver qué pasará en los próximos días el palacio presidencial de miraflores está temblando las acusaciones contra el reino chavista esta vez si va en serio bueno amigos y amigas hasta aquí la información de este vídeo que dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones muchísimas gracias por acompañarnos y quedarse hasta el final los esperamos en el próximo vídeo informativo hasta pronto chau chau